y es sábado 4 de marzo 2018 está el malecón del distrito nacional de santo domingo distrito nacional observen cómo está decorado para el desfile del carnaval mañana domingo 5 de marzo miren esa cara miren esos rostros para mí que no son cara o rostro de personas dominicanas ni personas italianas ni mexicanas ahí es que va a estar las autoridades gubernamentales entiendo que también el presidente de la república y miren miren las caras el aire miren la cara es la decoración que le hicieron al malecón miren la cara dígame usted es sacar sí d de un dominicano esa cara es de haitiano y entonces